Financiamiento, trabajo en red, mentorías, son conceptos que son muy importantes en el mundo del emprendimiento y que hoy vamos a hablar sobre este interesante tema con Natalia Olson Urtecho. Ella fue durante el gabinete de Obama en los Estados Unidos, fue la consejera en el tema de innovación. Más tarde trabajó también en el departamento que tenía que ver con pequeños negocios, lo que sería el equivalente a un ministerio en muchos de nuestros países. Así que vamos a hablar con ella sobre este interesante tema con información muy útil para los emprendedores. Natalia Olson es consejera del gobierno de Obama en temas de innovación. Bienvenida a nuestro programa Negocio en tu Mundo. Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias Juan Carlos. Es un verdadero placer estar acá. Vamos a hablar sobre esa conexión suya que tiene desde hace mucho tiempo con emprendimiento y con innovación, además no solamente de la teoría del gobierno, sino también como emprendedora. Claro que sí. Yo he empasado varias compañías y no me di cuenta, ya la segunda compañía que había fracasado, que había apoyo del gobierno. Fui y vi que yo pensaba que yo sabía todo y me di cuenta que hay que hacer tarea, que hay que ver qué hay. Y fui a un centro de negocios, fui a un centro de mujeres empresariales, fui a mentores, así que me pude educar, pude tener más información para que mi compañía tuviera un plan de negocios, una estrategia más enfocada. Así que ese balance entre el gobierno y el sector privado es necesario para que los pequeños emprendedores puedan tener éxito. Natalia, vamos a contar sobre ese modelo de centros de desarrollo de pequeños negocios que originalmente está en Estados Unidos, pero que posteriormente, una gran bendición, se viene a muchos otros países por toda Latinoamérica. Bueno, mira, los centros de desarrollo son un modelo increíble, porque es una forma para que el emprendedor pueda aprender y cómo empezar su compañía. A mí me da mucha ilusión porque fue un programa que pudimos copiar y creamos los centros de desarrollo de las Américas. Así que tenemos redes de centros de desarrollo por toda América Latina. Y es tan bonito ver los éxitos. Podemos ver que después de tres años, muchísimas compañías han pasado por estos centros y tienen una energía, pueden ser mucho más exitosas, les enseñan a cómo hacer publicidad, a cómo hacer contratación con el gobierno, a cómo buscar ese financiamiento. Y me da mucha ilusión que hay tantos nuevos centros aquí y creo que van a empezar a ser más centros para mujeres empresariales, más centros para veteranos, que son modelos que nosotros hemos podido ayudar en otros países crear. Natalia, y esto nos da pie para hablar sobre el papel de los gobiernos en nuestros países para fomentar muchísimo el desarrollo en alianza con la empresa privada. El caso específico de los bancos que tienen que tomar mayor conciencia de la importancia de financiar a los emprendedores que están haciendo. Es una apuesta de todos para el desarrollo nacional y conjunto. Es un excelente punto, Juan Carlos, porque mira, lo que son las bancas, ellos tienen que tener una confianza con el sistema. Tenemos que ver cómo el gobierno puede garantizar, cómo el gobierno puede ayudar y quitar ese riesgo de prestaciones. Lo que tenemos en los Estados Unidos es un concepto de garantías. Si un banco viene y quiere tener préstamos que el gobierno garantiza, entonces eso le da una confianza a los bancos para poder prestar más. Lo más importante, especialmente durante la recesión, fue que la banca no quería prestar. Entonces ellos tomaron esas garantías y pudieron sacar dinero al mercado. Yo creo que ese modelo sería increíble, especialmente para los bancos pequeños, los bancos locales y los bancos por toda América Latina, porque ya con los centros de desarrollo, ellos ya están ayudándole a los empresarios, a los emprendedores a hacer un plan de negocio. Resulta que emprendedores que hayan tenido nueve horas de consejería, tienen una capacidad y tienen la posibilidad de 30% más de éxito. Entonces los bancos ven eso y ven, mira, aquí hay una compañía que ha hecho su tarea. Y le da la confianza de que el gobierno está haciendo algo bueno y también les está ayudando a garantizar esos préstamos. Pueden ser préstamos pequeños o grandes. Natalia, hablemos de cómo estamos haciendo la tarea en nuestros países para fortalecer el emprendimiento femenino. Y además usted nos tiene ejemplos concretos de cosas muy lindas que han pasado. Para mí el emprendimiento femenino es tan importante. Lo que hicimos nosotros fue doblegar los centros de mujeres emprendedoras porque nos dimos cuenta que muy pocas mujeres estaban pidiendo préstamos, que no se sentían cómodas porque tenían un horario difícil, que querían mentores femeninas, que querían un ecosistema donde se sentían que podrían intercambiar experiencias. Así que hicimos dos cosas muy importantes. Fue usar al gobierno como una plataforma donde el gobierno que compra, el gobierno americano compra muchísimo, compra 500 billones de dólares. Y incrementamos el porcentaje de mujeres empresarias, emprendedoras, que le puedan vender al gobierno a 5%. Eso significa que todo lo que el gobierno americano compra tiene que venir de una empresaria femenina. Y eso significa 17 billones de dólares. Eso le da a la mujer emprendedora un cliente muy sólido. No le cuesta nada al gobierno. Lo único que cuesta es un poquito del entrenamiento para que sepan dónde está esa información, dónde están esas licitaciones. Y vimos tantas mujeres tener tanto éxito en vender al gobierno y usando esta conversación entre el sector privado y el sector público. Hay tantas historias que te podría contar de mujeres que nos decían gracias por quitar leyes que nos impedían a nosotros a poder tener más oportunidades de contratación. También hicimos muchos programas sobre financiamiento a la mujer, lo que es los micro préstamos. Hicimos un programa de embajadores de emprendimiento y teníamos a más mujeres como ejemplo. Usted Natalia en el gobierno del presidente Barack Obama tuvo un papel muy importante en lo que tenía que ver con la innovación, que es un aspecto crítico y fundamental cuando hablamos de emprendimiento. Miremos cómo estamos cumpliendo ese reto y qué debemos hacer los emprendedores para ser más innovadores en nuestros países. Bueno, Juan Carlos, la innovación nace de la necesidad. Y cuando estamos en una situación donde las compañías están fracasando y demás, hay que invitar al sector privado. Lo que hicimos fue crear consejos de gente muy capacitada, de las corporaciones, de instituciones como universidades, y pedirles consejos, y que podrían dar consejos al gobierno, darnos ideas. Abrimos muchas de las redes de información de cada departamento. Hicimos concursos, qué podemos hacer como gobierno poder innovar. Cómo nos pueden dar soluciones. Hicimos concursos donde dábamos unas becas pequeñas de 10 mil, 20 mil dólares, pero la gente se sentía que era parte del crecimiento del país, parte de dar sus ideas y que sus ideas eran respetadas. La innovación nace en todas partes. Yo creo que por toda América Latina, por todo el mundo, tener ese balance entre las universidades, entre el gobierno, entre el sector privado, y tener una colaboración. O sea, respetarse uno a los otros y respetar esas ideas, porque al final del cabo, lo más importante aquí es que crezca la comunidad, que crezca la economía. Y para nosotros, en ese instante, traer todos estos diferentes tipos de compañías increíbles nos ayudó muchísimo en el gobierno. Natalia, desde su experiencia, tanto como empresaria, como emprendedora, como en el sector gobierno, ¿cuáles son esos factores claves de éxito que debemos tener en cuenta los emprendedores para que nos vaya muy bien? Pues, Juan Carlos, coraje. Hay que tener mucho coraje. No es fácil ser emprendedor. No es fácil empezar tu propia compañía. Uno tiene que ser un poco pragmático. Uno tiene que rodearse de gente más inteligente que uno. Uno tiene que entender de que emprender no es de 24 horas, sino que de 100 horas. Sacarle jugo, como hablamos sobre la economía naranja. Hay que sacarle jugo a todos nuestros esfuerzos. A veces, no todo el mundo puede ser emprendedor. Como te dije, fracasamos a veces, pero tomar esas experiencias y transformarlas. Y porque la innovación sale de la transformación. Yo creo que para los emprendedores, especialmente los exitosos de hoy en día, cómo usar las redes sociales, cómo asociarse bien, cómo pensar de los mercados globales, el mundo es muy pequeño. No podemos nada más tener clientes de tu región, pero de otros países. Ya la tecnología nos habilita eso. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo.